El concurso de su divina o su popular Nicaragua se desbordó. La final del concurso de baile más exitoso de los últimos años superó las expectativas de todos. La niñez y juventud nicaragüense demostró que es divinamente popular y lejos de ser una final, fue una verdadera fiesta familiar. Fue un día familiar, miles de nicaragüenses se reunieron este domingo 27 de julio en Plaza La Fe para celebrar un día divino y popular, lleno de alegría y mucho ritmo. Desde muy temprano las barras de los grupos participantes muy emocionados tocaron tambores y gritaron a todo pulmón su apoyo a los niños, niñas y adolescentes que lograron con mucho esfuerzo llegar a este gran final. ¡Aquí viene la mi dama, que la baila con amor! ¡Saludando orgulloso amante a las divinas de León! ¿Ustedes a quienes vengan a apoyar, Diego? Venimos a apoyar al equipo de las populares de Medio Horizonte a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que ustedes van a ganar aquí? ¡Claro que sí van a ganar! Son ganadores, siempre han sido ganadores y van a ganar esta vez. Salimos a las 3 de la mañana, Santo Domingo, Chontales. ¿Cuántas personas? Vienen dos. ¿Cómo cuántas personas? Venimos bien más de 150 personas. ¿Y ustedes también vienen apoyando a quién? A las niñas divinas, las que se dieron el primer lugar en Huigalpa, Chontales. Venimos a Huigalpa apoyar 100% a los populares que clasificaron. Y yo creo que tenemos muchas posibilidades porque aprendieron de corazón a bailar. Y aunque el sol estaba en Clemente, ni el público asistente, ni los trabajadores de Canal 2 desistieron de pasar una mañana maravillosa en medio de este derroche de alegría y entusiasmo. El ánimo lo tenemos todos aquí, el ánimo lo hacemos todos. ¡Demuestranles a los ánimos que andan! ¡Vá a pulgar! ¡Vá a pulgar! ¡Vá a pulgar! ¡Vá a pulgar! ¡Ese es el ánimo que tenemos los cuatro hermanos de Juventarío! ¿Popular o divina? ¡La divina! ¿Por qué te gusta la divina? ¡Porque sí! ¿Quiénes son más bonitas, las populares o las divinas? ¡La divina! ¿Y a usted no le apara ni el sol? ¡Y eso era masaya! ¡No traímos gorra, nos hemos preparado! ¿Por qué decidieron venir hoy a este evento? ¿Qué era la niña? ¡Dailando fue! ¿De qué grupo? ¿Popular o divina? ¡Pues divina! ¡Divina! ¿Y qué les ha parecido en la organización de este concurso? ¡Pues muy bien! Se desplazaron excelentemente y todo está seguro. ¡Ni el sol no rinde por el perezo! ¡Por apoyar a las personas que están bailando! ¿Y todo es inconveniente? ¡No! ¡Es inconveniente! ¿De dónde vienen vosotros? ¡De Náhuacos! ¡De Náhuacos! ¿Y vos que sos? ¿Divinamente popular? ¡Divinamente popular! La Plaza de la Fe fue el punto de reunión de las familias que a veces por el tiempo no pueden disfrutar a sus hijos, pero el concurso divino y popular del año pudo hacer que se unieran aún más. ¡Pues divina toda! ¡Pues divina! ¡Pues divina! ¡Pues divina! ¡Que esto está alegre! ¡No se aguanta esto! ¡Se va hasta que termine todo! ¡Ah, hasta que se termine todo! ¿Qué le ha parecido a la realización de todo este concurso? ¡Está bonita! ¡Está bien bonita! ¿Sabes por qué? Porque se apartan de la droga, de la pagancia. Están entretenidos ellos en la canción, en el baile. Eso está muy bueno. Más que todo vengo porque ella es un bien admiradora de la novela, entonces también a mí me gusta, ¿verdad? Lo rico y todo, ahí me pongo con ella, ahí de vez en cuando a seguirle la corriente, porque de eso se trata, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Leana Chávez. Ni la crisis económica que afecta al país pudo detener a los asistentes para que pasaran un buen rato, porque muchos de ellos se prepiaron para no perderse ni un solo momento. ¿Y qué les ha parecido el concurso de el reviso talento? Está bueno. ¿Y entonces, ustedes vienen apoyando a un grupo en particular? No. ¿Entonces tienen actividad de los niños? Sí. No, a ver, pero a ver. ¿Y su niña ya dice qué? Sí, la actividad. ¿Qué es lo que está usado? La actividad de los niños, el programa que se está haciendo más en Nicaragua ahorita, y ahí está mi popular. ¿Cuándo es usted? De aquí, de San Sebastián. ¿Viene apoyando a algún grupo en particular? No, venimos a compartir la actividad el día de hoy. En la emergencia, los bomberos estuvieron siempre atentos para que no ocurriese ninguna tragedia, y en conjunto con la Policía Nacional le brindaron seguridad al público. El megaconcurso organizado por Canal 2 no solamente se miró en la tarima, en todo momento los niños del público se reunían para hacer también gala de sus talentos. baile, que 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 ba ¿Y cómo están estos populares del 12 de octubre? ¡Aleggs! ¡Hagan una burla! ¡Populares! 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 No cabe duda que este día será recordado no solo por los niños y niñas, sino también por los padres y los trabajadores de este medio que con entusiasmo asistimos a la Plaza La Fe para disfrutar un buen momento. Para TV Noticias, Karen Crespo Moreno. ¡Suscríbete al canal!